¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear A contracorriente Dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar Tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar Tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar Tu libertad Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear A contracorriente O dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar Y tu libertad Y dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Y dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar Y tu libertad Dame un poco más 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Show me Show me Y Y I Mi Y Y Dime Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.